Estamos en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de PBL Cargo, así como se escribe, P de papá, B de bueno, L, P cargo, señores, es la compañía que te recomiendo porque de verdad es gente seria, es una compañía además familiar, gente venezolana que está trabajando duro además para complacer a toda la clientela y que te garantiza que tu carga llega, imagínense todo el esfuerzo que uno hace para comprar sus cositas y tratar de ayudar a los nuestros enviándolo a Venezuela, Colombia, Panamá y que no te llegue la carga, no, 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 eso es terrible, pero además de eso si estás en Venezuela, si estás en cualquiera de estos países y tú quieres comprar a través de las redes simplemente envíalo a Miami, Atlanta o Orlando a nuestros warehouses, recuerda que estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y podemos asesorarte con todo lo que necesitas, anota este teléfono, 786-678-5544, repito, 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura y venga Chepacá, venga Chepacá porque tenemos que hablar en este momento de todo lo que está sucediendo, todos los astros están revolucionando el mundo y estamos conectados ya con nuestra coach espiritual, Amar Sahara, ¿cómo estás? Buenos días. Mi vida, aquí impactada con la entrada del sol en Aries, se desató la candela muchacha y todavía Plutón entra el jueves al signo de acuario y vamos a ver más candela desatada, bueno con la divinidad presente aquí con mi rosario del arcángel Miguel. Mira, lo venía diciendo, venía diciendo que la fuerza de Marte estaba generando rencillas y habíamos hablado en algún momento que esas rencillas venían incluso entre hermanos, entre los hermanos Rodríguez, hablaste, creo que era Urano, que venía poniendo a los malos en su lugar, pero esto yo no me lo esperaba, esto es una novela Amar Sahara que Dios mío santo, pero ninguna serie de Netflix nos tiene tan pegados al televisor como lo que está pasando en este momento en Venezuela, ¿qué está pasando? ¿qué cosas van a venir? Mi vida, ayer inició el año astrológico como lo conversamos y yo tenía tiempo conversando contigo que para Venezuela venían muchos cambios, muchas transformaciones, muchos temas importantes que involucraban por supuesto a Nicolás Maduro y ahora con esta entrada, cuando tenemos el cero de Aria, es el inicio del año astrológico y para Venezuela es una realidad muy importante de transformación y para todos los países, pero para Venezuela lo toca fuertemente, vamos a tener esta semana un Marte en cáncer, Venezuela es cáncer y empiezan a meter esa candela donde no estaba, mira, Plutón del cielo antes de irse de Capricornio, yo te dije, el poder y los poderosos, Plutón saca todo lo que considera que no debe estar o todo lo que considera que puede hacer daño de alguna manera, vamos a seguir viendo personas que salen de sus cargos, vamos a seguir mirando por temas de Plutón, mucho, mucho escándalo porque el sol está en Aria, ilumina con mucha fuerza la energía de Marte, vamos a ver enfrentamiento, vamos a ver guerra, vamos a ver que aquí es como una eliminatoria, una cosa así como un juego del calamar, una cosa así, vamos a estar viviendo porque los astros van a darle a todo el mundo con todo, así que prepárense porque si usted cree que está impresionado hasta el día de hoy, se va a impresionar más. Mira, yo te tengo que preguntar porque bueno, la gente nos dice, ¿será que esto es en efecto una cortina de humo y nadie va a salir culpable de esto? ¿Será que Tarek el Alzheimer va preso? ¿Será que lo extraditan? ¿Será que, será que buscan un chivo expiatorio? Sácame una carta ahí por favor. Aquí la cosa, aquí la cosa está que arde, aquí hay más de uno enemistado, aquí hay más de uno enfrentado, aquí la cosa se va a poner fuerte, aquí mira, con la entrada de Marte en cáncer que ya la estamos sintiendo, aquí la gente protege a lo que le importa, a sus grupos, a las personas que están con ellos, entonces vamos a ver mucha gente florecer con todas estas acciones que se levanta, entonces hay que tener mucha atención para saber dónde están los culpables y dónde están de verdad aquellos perpetradores porque lo vamos a estar mirando, esto no, ningún chivo expiatorio, aquí se va a ver la verdad, se abre la posibilidad, muchas acciones para que este halcón pueda levantarse y bueno, mira, es como un tema de sacar el poder o de sacar del poder a mucha gente que algunos son inocentes y otros van a estar culpables. Bueno, esta es la punta de un iceberg, mi querida Marzahara, muchas cosas raras veníamos viendo cuando gente de pronto se oponía como la cava que decía que estaba peleado con Dios y de pronto como que se alinearon todos y somos amiguitos, esto es porque esta pelea venía aquí y se estaban aclarando los bandos y le estaban pidiendo a cada uno que tomara su posición porque la guerra se avecinaba, ya explotó, ya explotó, pero muchas veces habías dicho que una mujer estaba manejando los hilos, es Delcy Rodríguez. Bueno, yo te diría que como te lo he dicho en muchas oportunidades, las mujeres están metidas en el poder y están metidas en la candela y en Venezuela no hacerle excepción, las mujeres en el mundo harán grandes cambios, grandes transformaciones y hay muchas cosas que está pensando Delcy Rodríguez ahora, lo está pensando con seriedad, con madurez, yo veo muchos líderes que empiezan como a cambiar, que empiezan como a hacer conciencia porque se dan cuenta que ha llegado una fuerza superior del espacio, esta es una energía muy importante para poder hacer cambios, nosotros vamos a ver, es posible ver el año que viene mujeres en la presidencia, así que no descarto que muchas mujeres harán presencia y llevarán las riendas de muchas cosas en Venezuela y en el mundo. Bueno, hablando de mujeres pero cambiando otro panorama al otro lado del Atlántico, estábamos viendo pues el problema que hay con Kate Middleton, quien además dice que está muy molesta, bueno no dice, dice la prensa, dicen por ahí que en efecto le descubrió un amante a William y que probablemente se está repitiendo la historia de Diana, traerá ella cambios a la corona británica. Dios mío, vamos a poner la mano en el corazón porque mira, esto lo habíamos nosotros conversado unas semanas atrás, de que a este caballero se le descubrirían muchos enredos a nivel de falda, esto no lo va a parar nadie con el nombre de Dios, no se puede repetir la historia que la divina misericordia cubre a esta muchacha porque sus niños la necesitan, pero sí, vamos a ver, yo dije que esta gente se separa y ellos, estos sí tienen una cortina de humo grande para decir que no tienen problemas, que van a regresar, pero aquí hay problemas, en esos dos matrimonios de la realeza hay problemas y esta muchacha podría estar viviendo una situación muy fuerte, pero ya no está la reina, que es la que corta cabeza, ahora estas mujeres van a hablar, la esposa de Harry también va a estar contando muchas cosas, así que ojo pelado porque esta historia no ha terminado, cuidado esto le tumba la coronación a Carlos, que esa coronación está delicada, hay algo que no va a funcionar ahí, hay alguien que va a perder su corona. Pues bueno, mira, precisamente eso te quería comentar, estamos hablando de que a principios de mayo viene esta coronación, pero será que en efecto se divorcian, cosa que sabes que la realeza es así como prohibido, será que Kate Middleton dice voto tierrita y no juego más. Bueno, ella, ella mira, ella está tratando, mira, está en la carta de, digamos, de la política, ella está tratando de jugar a la política, ella está tratando y todos están tratando de tapar porque se le ven todas las posturas a la realeza y el poder se viene para abajo, así como se cae la economía de Inglaterra, también se viene la realeza abajo, mira lo que va a pasar, va a suceder y más de uno a lo mejor se divorcia y a lo mejor aquí van a, va a haber un precedente, esta muchacha puede llegar a sentar un precedente, este hombre tiene que hablar con la verdad, estos muchachos han sido traumatizados por todo lo que vivieron con su mamá, bueno, yo no creo que la reina esté descansando muy en paz. Ay, Dios mío, esto está complicado. Mi querida Amar Zahara, nos vamos a una pausa, pero recuerde a todo el que nos esté viendo en este momento que ella sigue, sigue aquí en Chiqui Mucho Más. Oh yeah, I sit down with my baby, yeah, yeah, oh no, 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 oh, si tú estás llegando a Miami, necesitaras un buen auto y que no te pase como a mí, que me fui al lugar increíble, para nosotros una caja no es solo una caja, son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría, nosotros lo sabemos, por eso entregamos su carga rápido y seguro, más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.